¿Qué pensarías si te dijera que dormir menos de 5 horas puede provocarte a futuro obesidad o sobrepeso? Así es, tal cual lo acabas de escuchar. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ángel Juárez y bienvenidos a otro video más. El día de hoy quiero darte una recomendación, debido a que vamos a hablar de uno de los factores, de los muchos que existen, de los cuales puede provocar que aumentes de peso. Te preguntarás, ¿y cómo es esto posible? Bueno, te explicaré de manera muy breve y sencilla qué es lo que sucede en tu organismo. Nosotros contamos normalmente con un sistema circadiano. Te preguntarás, ¿qué significa este sistema circadiano? Este es el encargado de dictar los tiempos en el periodo de sueño y vigilia. Periodo de sueño cuando nos encontramos normalmente en las noches y vigilia cuando estamos despiertos durante el día. También es el encargado de producir hormonas durante la noche, estas para reparación celular y durante el día, hormonas gástricas y enzimáticas para las funciones o actividades. Una de las hormonas muy importantes de las cuales se produce en la noche es la llamada melatonina, mejor conocida como hormona del sueño. De tal manera que si nosotros nos encontramos despiertos durante la noche, alteramos el sistema circadiano, le damos a nuestro organismo la idea o le vendemos la idea de que éste se encuentra despierto. Entonces, generamos una baja producción o nula producción de melatonina y aumentamos la producción de hormonas de ingesta, como lo son hormonas gástricas o enzimas gástricas. De esta manera le vendemos la idea al organismo que necesitamos ingerir un alimento. La vigilia es el estado que se va a encargar también de producir una hormona conocida como grelina. Esta nos va a dar una sensación de hambre. Entonces, si nosotros no dormimos durante la noche, generamos una ineficiencia del organismo, alteramos sus funciones metabólicas o en su defecto, su normal funcionamiento. Así asociamos el desvelo con el aumento en la ingesta de alimentos durante la noche, lo que provoca que nuestro sistema se vuelva insuficiente para recibir y exhibir respuestas adecuadas de forma cíclica. Muy bien, recuerda que esta es una recomendación para evitar obesidad o en su defecto sobrepeso. Mi nombre es Ángel Juárez. Hasta la próxima.